Fue a finales del año pasado que se realizó el anuncio para una tradicional calle Viña Marina. Con el fin de recuperar el espacio público, fortalecer la seguridad y reactivar la economía, se aprobó el financiamiento para ejecutar obras de remodelación y mejoramiento de la calle Valparaíso. Si bien hubo optimismo por la medida desde el comercio local, surge la preocupación y molestia por los tiempos de trabajo que implicarían las obras, los cuales afectarán al funcionamiento del sector. La situación económica de todos los comerciantes aquí en calle Valparaíso es muy delicada y un arreglo de esta índole va a provocar totalmente el quiebre de muchos comercios y realmente el problema acá en calle Valparaíso no es el tema de la acera, sino más bien es el tema de la delincuencia sobre todo y el comercio ambulante. Pero el tema de la delincuencia ha hecho que toda la gente en calle Valparaíso ya no venga, la gente habitual y todo el tema y eso ha bajado, mermado mucho las ventas. Las obras contemplan una intervención establecida en cuatro tramos, partiendo el primero este lunes 11 de noviembre desde Viana hasta la intersección con calle Ecuador. Este único tramo comprendería una duración de tres meses y se extenderían los trabajos a los sectores siguientes de forma progresiva hasta llegar a la plaza Vergara. Los locatarios han explicado además que la calle Valparaíso requiere de medidas complementarias para abordar la inseguridad en este sector. Los robos y la delincuencia están a la orden del día y la gran mayoría de las tiendas comerciales ya han sufrido de aquello. Todos los días nos enteramos de robos, de lanzazos, de delincuentes entrando a robar locales. Es más, de aquí hace más o menos tres años ningún negocio acá en calle Valparaíso se ha salvado de esto. Incluso a nosotros hace dos años también se nos metieron a robar. Entonces ningún negocio acá en calle Valparaíso se ha visto ajeno a eso. Y bueno, también si uno se da una vuelta hay muchos locales en arriendo por lo mismo. El mejoramiento siempre es bueno. El problema es los tiempos y las demoras que demoran el mejoramiento. Lamentablemente aquí se hace en horario hábil. Si el mejoramiento como esto no es residencial estas calles, son netamente comerciales, lo más bien se pueden trabajar de 8 de la noche a 8 de la mañana o en horario nocturno o en fines de semana. En una reunión efectuada a finales de septiembre en el Hotel O'Higgins, los dueños de locales comerciales de la calle Valparaíso pudieron manifestar su molestia ante el municipio de Viñamarino. En esa oportunidad se les explicó que se habían obligado a no postergar más las obras, debido a que se podrían perder los fondos aprobados por el gobierno regional de cerca de 3.800 millones de pesos. Otro factor importante son los tiempos elegidos para realizar los trabajos, ya que se acerca el periodo estival y con ello la llegada de turistas a la ciudad Jardín. Nosotros como comerciantes empezamos a movilizarnos para ver qué se podía hacer para poder frenar esto, porque la fecha de ellos querían empezar el día 7 de octubre y totalmente afectar el comercio en la fecha estival, lo que es Navidad, Verano, Festival de Viña, que es donde llega un gran volumen de gente, un gran flujo de gente y que es un bálsamo para todos los comerciantes, para poder pagar deudas, poder pasar fin de mes. Solamente se tendría que postergar, digamos, después del festival, puede ser por ejemplo abril, mayo, junio, esos meses que son un poco lentos también, porque estas fechas son fechas altas, donde el turismo llega masivamente, los argentinos, los brasileros, y ellos vienen a comprarnos. Podría ser que se, por mí, postergarse, como se dice, pero que las obras sí se haguen, pero sin perjudicar a la gran mayoría, no solo a nosotros, sino a todos, a todos los comercios. El municipio les indicó también que como medida de mitigación se les realizará promoción a sus locales comerciales, acción que consideran insuficiente ya que no tendría mucha utilidad aquello mientras se encuentren las tiendas cerradas o con dificultad de acceso durante las obras. Como forma de evitar que se continúe con la remodelación, los locatarios están evaluando tomar acciones judiciales y solicitar un recurso de protección, o a su vez, poder coordinar nuevos diálogos con la autoridad comunal. ¡Gracias!